Música Quiero que sepas que yo no te tengo miedo Aunque anden diciendo que tú me comes al mundo entero Pero yo que conozco tu historia eres tremendo ratón Por eso en el barrio te dicen cucarachita, cucarachón Por eso en el barrio te dicen cucarachita, cucarachón Eres cucarachita, cucarachón En el barrio dicen que eres ratón Eres cucarachita, cucarachón Me lo dice cacarita y voy el pelón Eres cucarachita, cucarachón Ya lo saben en el barrio y aquí en el barrio Eres cucarachita, cucarachón Ven conmigo pa' que gocen y ricos son Eres cucarachita, cucarachón Estos son los ratos buenos que impido yo Eres cucarachita, cucarachón Con cojo yo te digo soy el campeón Eres cucarachita, cucarachón Escucha a mi cuiro bueno, mi curucorón Eres cucarachita, cucarachón Pa' que gocen bailadores lo impido yo Eres cucarachita, cucarachón Buena Javier Viento en Pagosá El que no baila es porque no tiene zapato No baila es por la la misma Yres cucarachita, 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 cucarachita No baila es porque no sabe si te bezpie Yres cucarachita, cucarachita, cucarachita Con cojo conozco Il , yres cucarachita, cucarachita Cuatro Yres cucarachita, cucarachita Yres cucarachita, cucarachita Buena Javier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!